Se llevó a cabo la premiación de la Liga Premier de Fútbol Infantil y Juvenil, en la que tres categorías de la Escuela de Fútbol Jaguares Ux fueron premiados, de lo que el vicerrector general de la Universidad de Jalapa comentó. El día de hoy, de nuestras cuatro categorías que participaron, tres equipos van a estar premiados. Tiene siete meses que iniciamos la Escuela de Fútbol Jaguares Ux y ha sido una preparación constante, mucha dedicación de las niñas y de los niños, de los papás que ahí están al pie del cañón, y con los entrenadores que también tienen una gran formación y muy dedicados a ellos. Erick García Herrera mencionó sobre el crecimiento que ha tenido dicha escuela. Pues de un crecimiento constante, hemos estado poniendo mucha cuestión en la estructura, en la organización, en el compromiso también y en la formación integral, en valores sobre todo. Asimismo, comentó que como parte de las actividades de la Escuela Jaguares, se llevará a cabo una clínica para niños, así como continuar con la preparación de las categorías. Ahorita vamos a empezar una clínica de fútbol en verano, empieza el lunes primero de agosto, está abierto al público general para también niñas y niños. De ahí, ahorita que regresemos de un periodo corto de vacaciones que tendremos, seguir trabajando en específico, seguir fortaleciendo las categorías para participar en más torneos como este, el de la Liga Elite. Para finalizar, el vicerector de la Casa de Estudios mencionó que el equipo de fútbol representativo mayor de la universidad se prepara para participar en eventos como Conadeip y Conde. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz.